Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Yo salí por Venezuela. Con ese lema, Caracas y muchas otras ciudades del mundo son escenario este sábado de masivas protestas convocadas por la oposición que denuncia un fraude en las elecciones de hace casi tres semanas. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con más del 51% de los votos, cifra que la oposición rechaza. Reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. El chavismo puso a prueba sus fuerzas en el corazón de Caracas, convocando también a una marcha en respaldo a Maduro. La líder de la oposición, María Corina Machado, quien se declaró en la clandestinidad por temer por su vida, participó en la manifestación opositora en Caracas. La diáspora venezolana en unas 300 ciudades alrededor del mundo se unió a las protestas que exigen transparencia en los resultados luego de que el ente electoral no publicara las actas del escrutinio de los votos. Protestas multitudinarias se han visto en ciudades tan lejanas como Sidney, en Australia, Lisboa, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, entre otras. Colombia y Brasil apoyan la convocatoria de nuevas elecciones. Estados Unidos considera Edmundo González ganador de los comicios, mientras que México aguarda el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Oscar Schlenker se encuentra con nosotros desde Caracas. Oscar, ¿cómo ha sido hasta el momento el transcurso de esta jornada de manifestaciones? Bueno, aquí en Venezuela, como estaba pautado, ya varias ciudades del país se concentraron manifestantes en apoyo a la oposición. A pesar de las contingencias de fuerzas de seguridad, se han podido registrar protestas en todo el país. En algunas ciudades del interior han dispersado a manifestantes con bombas lacrimógenas, se han producido algunas detenciones, pero más allá de esos incidentes, no se registran mayores altercados por los momentos. En todas las concentraciones vemos a manifestantes exhibiendo copias de las actas hechas públicas por la oposición y también la lista con los nombres de los alrededor de 2.000 personas detenidas. Aquí en Caracas ya la líder opositora, María Corina Machado, vuelve a aparecer en público. La vemos en la concentración convocada en la avenida Francisco de Miranda, donde le habló a los manifestantes recordando todo lo que han logrado y lo que falta por lograr para el cambio en Venezuela, resaltando que se debe reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. A pesar de que una parte de la ciudad amaneció militarizada, sobre todo en el barrio de Petare, se puede ver una multitud de miles de personas que han salido de la convocatoria a pesar del miedo, que es un factor que varias personas han dicho tener frente al gran número de detenciones que se han producido en las últimas semanas. También hemos visto que algunas personas han salido con máscaras y algunos medios locales están difuminando los rostros de los manifestantes, ya que las imágenes pueden ser utilizadas por fuerzas de seguridad llamada Operación Tum Tum para perseguir a opositores. Por otra parte, hoy también en Caracas se produjo una gran caravana de motorizados en apoyo a Nicolás Maduro y el oficialismo y manifestando que lo que quieren es la paz en Venezuela y cobrar también, exigir que se respeten los votos que ellos hicieron por el oficialismo. Oscar Schlenker con el reporte de las manifestaciones en pro y en contra de Nicolás Maduro en Caracas. Muchísimas gracias, Oscar. Y la periodista Alexandra Correa cubre para nosotros el desarrollo de las protestas de la oposición de Venezuela en la vecina Colombia, país que acoge a más de 2 millones 800 mil venezolanos y que encabezó en el gobierno anterior de Iván Duque la presión diplomática internacional contra Maduro. Este era el reporte desde Bogotá. Estamos en el Parque de Lourdes, en Bogotá, en el punto de cita de la marcha convocada por la oposición venezolana aquí, en Colombia, en la capital de este país. Miles de migrantes están aquí, de los casi 600 mil venezolanos que viven en esta ciudad, la mitad de ellos en condiciones de pobreza, según la ONG Bogotá, ¿cómo vamos? Y en esta marcha vemos niños, ancianos, familias completas que están pidiendo la salida de Maduro tras considerar que Edmundo González fue quien ganó los comisos del pasado 28 de julio en apoyo a los datos extraoficiales que conoció la comunidad internacional sin poderlos contrastar con las actas del oficialismo. Esta es la segunda gran convocatoria que se hace en Bogotá tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero me gustaría que escucharan a uno de los manifestantes que acudió hoy a esta marcha. Él es Alejandro Pérez. Alejandro, ¿por qué están hoy acá? Nosotros estamos aquí en Colombia apoyando a nuestros compatriotas de Venezuela en esta lucha por la libertad y la democracia. El pueblo ya votó, el pueblo expresó su voluntad de que Edmundo González Urrutia sea nuestro presidente y es hora de que Maduro se vaya. Ya no tiene apoyo en Venezuela, ya no tiene apoyo en el exterior y tenemos que hacer presión para que se vaya lo más pronto posible y de paso a una transición ordenada y pacífica. Alejandro, ¿usted votó acá en Bogotá? Yo logré inscribirme para Bogotá después de muchos obstáculos y fue testigo de mesa aquí en Bogotá. Solamente una persona en mi mesa votó por Maduro, la vota 147 por Edmundo. Muchísimas gracias y para recordarles que el presidente colombiano Gustavo Petro está mediando una posible salida a la crisis política de Venezuela con ayuda de su homólogo brasilero Lula da Silva. Entre tanto, la OEA aprobó una resolución sobre la situación allí en el país vecino en donde instan al poder electoral venezolano a publicar las actas de las votaciones y que se respete el derecho soberano popular. Alexandra Correa, Deutsche Welle, Bogotá. Y otro importante destino de la diáspora venezolana es Estados Unidos. Establecemos contacto con la ciudad de Miami. Allí se encuentra el periodista Alexis Buentes. ¿Qué tal, Alexis? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se han vivido, o cómo se han vivido, mejor dicho, allí las manifestaciones en apoyo a la oposición de Venezuela? Hola, Javier. Un gusto también saludarte desde Miami. Aquí la manifestación está a punto de comenzar en este parque que ven a mi espalda y a donde están llegando miles y miles de venezolanos. Estados Unidos es el tercer país con la mayor presencia de venezolanos y la mayor parte de ellos se concentran precisamente aquí en el condado Miami-Dade. A diferencia de lo que sucede en otros países como Colombia, por ejemplo, ya lo escuchábamos en el reporte desde allí, aquí no pudieron votar, pero la manera que tienen de participar en todo este proceso es esta, en manifestaciones apoyando a la oposición. Las principales exigencias aquí serán hacia el gobierno de Estados Unidos, acciones concretas contra Nicolás Maduro. Desde que se celebraron estos comicios, la postura de la Casa Blanca ha sido muy clara. Reconocer a Edmundo González como ganador, también exigir mayor transparencia. Lo vimos, por ejemplo, en escenarios como la sesión de la OEA, pero la Día Fuera considera que con eso no es suficiente y que se necesita mucho más. Aquí están con sus banderas, con los colores del país, también con actas impresas y defendiendo sobre todo la democracia, un cambio en Venezuela y poder regresar. Muchos hablan de eso, de la oportunidad de volver a reconstruir su país. Así que podemos decir que la esperanza de ese cambio se mantiene viva, al menos aquí en el sur de la Florida. Seguiremos pendientes al desarrollo de las manifestaciones en Miami. Era el reporte de Alexis Boentes. Muchísimas gracias, Alexis. Y Argentina ha pasado de ser un aliado de Nicolás Maduro a tener en Javier Milei a un ferviente vocero a favor de la oposición. El periodista Alejandro Rebocio está con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para vos. ¿Se han visto multitudes también en la capital argentina? Sí, se están viendo multitudes, miles y miles de venezolanos, de los 220.000 venezolanos que viven en Argentina están viniendo aquí a la plaza del monumento Floralis Genérica, al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Acá se están amontonando detrás mío porque la plaza es enrejada y hay una sola puerta y hay mucha gente que quiere entrar a participar de esta manifestación. Llegan con banderas venezolanas, con gorras con los colores de Venezuela, con camisetas o carteles que dicen cierren los centros de tortura, no al fraude, Venezuela libre ya. También con imágenes de los manifestantes derribando los monumentos a Hugo Chávez. En definitiva, muchos venezolanos, también algunos argentinos que pasan con sus coches aquí al lado y tocan la bocina en un país que, como bien decías, el presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los principales opositores y críticos en el extranjero a Maduro. También hay algunos diputados de la oposición moderada que están haciéndose presente aquí y los venezolanos que lo que dicen es, nosotros deseamos que por un lado se reconozca la victoria de González Urrutia, estamos con Corina Machado, queremos que se termine el gobierno de Nicolás Maduro y sueñan con quizás volver a vivir a Venezuela algunos, otros piensan quedarse aquí, pero todos quieren que su origen vuelva a tener lo que ellos llaman la libertad, la democracia. Alejandro Rebocio, con las voces que se hacen presentes también en Buenos Aires, en las marchas opositoras de Venezuela. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.